El doctor Gabriel Pérez Corona ya aquí en nuestro estudio. Muchísimas gracias por estar aquí. Señor, buenas tardes. Escogiste un tema lacerante. Sí, y mira que lo pensé mucho. Lo pensé mucho porque hablar de cobertura asistencial social y hablar de cobertura en salud, en educación, bueno, eso se tiene que entretejer en las manos y para allá. Pero hacerlo en indígenas duele. Bueno, Joto tiene una población indígena nativa, muy localizada en ciertos lugares, San Luis de la Paz, el noreste, Victoria, pero bueno, identificada todavía con ese aspecto cultural, porque hay muchos indígenas en otras partes del estado, sobre todo en comunidades campesinas. Pero ahora tiene una población migrante muy fuerte, que está además en León, en Irapuato, en Salamanca, que viaja para trabajar o que viaja para mendigar también en los cruceros, ¿no? Gente expulsada de sus zonas por hambre, por necesidad. Sí, es un fenómeno. Y que me imagino que es fluctuante incluso como población. Claro, que es una migración interna dentro de la nación, dentro de México. Que fue la pregunta que le hizo Giovanna Bataglia en el debate a Felipe Camarena. Y Felipe nunca entendió de qué le estaba hablando, de esa población migrante. Es justo de esto. Es de un derecho humano, es de un desplazamiento de personas. En este caso, por ejemplo, indígenas, como bien dices, oaxaqueños, en Guerrero y los propios. Y dalguenses. Y dalguenses, por supuesto. Entonces, vienen hacia las zonas que ellos creen que hay una mejora de vida. Y esto es por una usanza de un efecto mariposa, ¿no? De recordar que siempre al norte está la prosperidad. Pero hoy se da otro fenómeno. Que ellos son atrapados en muchas de las ocasiones, y lo digo bien, dentro de ciudades como la nuestra. No tenemos una numeralia precisa. Al no hacerlo, hay grupos, grupos como el que tú dices, de Giovanna, que son extraordinarios. De Loyola. De Loyola. Y de ahí están resguardados alguna parte de ellos. Más sin embargo, otros no tienen la misma suerte. Eso, entonces... No, y es insuficiente también. A ver, por ejemplo, la seguridad social de nuestro país, el Seguro Popular, la Secretaría de Salud. Cuando detona un escándalo, como que los trabajadores migrantes que vienen a los sembradillos y a las cosechas en Guanajuato, surge una epidemia de algún tipo de enfermedad, niños o algo, pues ahí se movilizan rápido, ¿no? Sí, claro. Pero preventivamente no hay mucho, ¿no? No, y ellos, como muchas de las grandes ocasiones, son anónimos en documentos. Es decir, desafortunadamente no te cargan una tarjeta de lector, no tienen un acta de nacimiento, no hay una identificación del Estado. Entonces, ahí se vuelve aún más complejo, porque ellos están sin identidad, sin identidad cívica ni legal. Llegan con sus hijos y llegan a ser atendidos, por ejemplo, en los hospitales generales, y son incluso rechazados por la falta de documentación. Ese ya es un principio donde no pueden obtener el filtro para la atención. La segunda es que los migrantes, a sus usanzas de sus vestidos y de sus caras hermosas, para muchos nosotros, para otros son discriminados y no son atendidos. Y desafortunadamente tampoco tienen el lenguaje del español y entonces no hay poder de comunicación. Las indicaciones no se atienden, Arnoldo, y el analfabetismo es profundo. ¿Y el DIF, dónde queda en todo esto? Me parece que el DIF ahora está ausente. Ausente porque no tiene ese pensamiento, aquí te lo manifiesto en Guanajuato, ni muchísimo menos aquí en León, de la existencia de estos grupos. Se ven en ellos como si fueran pordioseros, como si pidieran misericordia, o como si les hicieras un favor. Pareciera que son mexicanos que no pertenecen al área donde los tienes que ayudar. Aquí entonces el derecho al respeto a la propiedad hay que exigirlo. Hay que ver su administración en ellos, qué comen, sus usanzas, respetarlas, su religión. Por supuesto integrarlos al común de la educación y a la autonomía de su asociación. Porque en la gran mayoría hemos sido tan violentos y ellos tan violentados que mira, es increíble que nos tienen miedo. Ellos se hacen a un lado y esta educación a la cual hablamos que es obligatoria, esta educación indígena, esta evaluación de la participación de los profesores. Vaya, si para el resto del país se está hablando de un rehacer de la educación, jamás estamos pensando en ellos. Entonces, esta elaboración de programas en su idioma, por ejemplo... Los tenemos en Guanajuato, tú lo has visto. No, no. Bueno, te pongo un ejemplo muy claro. La donación de órganos. Difícilmente, difícilmente, difícilmente un indígena ahorita va a llegar a una o a donar o a ser receptor de un órgano, de un riñón, de unas córneas. Porque no están dentro del capital de las instituciones. Porque no tenemos el acercamiento. Entonces, eso es de una violencia inaudita. No hemos llegado a explorar cómo están ellos en la salud porque se consideran grupos marginales y no son privilegiados. Son trabajadores migratorios ocasionales en plantaciones agrícolas que obviamente no les dan seguridad social. No, y aparte pareciera que son esclavos porque les hacen guetos. Les hacen guetos de autobuses que van por ellos a Oaxaca, por ejemplo. Ellos terminan la zafra y después vienen aquí a cegar fresa o al maíz, etcétera, etcétera, al trigo. Se quedan aquí y ya andan desplazándose como nómadas. Recordando que nosotros somos de asiento Chichimeca, en este lugar, por ejemplo. O de San José y Turbí, de toda esta parte del Camino Real. Nosotros somos esencia indígena. Esto es muy importante y es muy valioso. Todo el circuito de la salud y sus derechos, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que si bien es cierto atiende derechohabientes, porque ese es su claro objetivo, también tiene la parte de donde él nace, que es la actividad social. Esta no debe de estar limitada a los derechohabientes. Esta debe de estar abierta en común a los grupos vulnerables y al grupo en abierto. Hoy que se tiene que respetar, por ejemplo, las tradiciones, las usanzas tradicionales y las parteras de los indígenas, hay que fomentar el fenómeno a la investigación de sus enfermedades particulares y privadas, pero, por supuesto, la información en las materias de salud y la conservación de todo lo que es un sistema familiar indígena. Esto es no solamente una obligación del servicio de salud o del asistencialismo social, entendiéndose derivado de las ciencias sociales, no de un acto populista, sino de un acto de gobierno tutor del Estado mexicano. ¿Va a pasar algo después del gobierno que está en posición el próximo 1º de diciembre? Nosotros debemos elevar esto a los derechos humanos, el derecho a la vivienda, los servicios básicos, el derecho a ser consultados, a la propiedad de conocer sus usos y costumbres, su alimentación y de proveerles, por supuesto, en cada municipio con trabajo de campo. No conozco otra manera, Arnoldo, de llegar con los indígenas. Es un honor, si así fuera, servir. ¿Tú has trabajado con ellos? No, desde hace muchísimos años y tienes que entender que es una de las experiencias más hermosas del mundo que te distingue con la amistad. ¿Las escuelas de medicina, por ejemplo, la de León, la de Guadalajara, donde tú estudiaste, ¿se preocupan por esto? Yo no he encontrado, y te lo digo con... ¿La conciencia social del médico? No, no. Yo por eso he propuesto la medicina social y la atención de la comunidad ahora, de la conjunción de las ciencias sociales y las ciencias humanas y la salud. Las universidades tienen que tener esto muy claro, que la economía, la cultura, el gobierno y la salud y el servicio médico, esto debe estar en las universidades, esto es parte de la ética de la salud. Las universidades públicas están preocupadas y se nos por gastar dinero. Deben de estar preocupadas por un crecimiento del pensamiento, un espirituoso y ético armonía en los próximos mexicanos que tengamos hoy como jóvenes de bata blanca, que tengan que darle la mano a los indígenas, a los pobres, a las personas sin techo, que ellas son la parte de nuestro existir. El universo en León, ¿cuántos indígenas crees que tengamos? Híjole, lo busqué y lo busqué y no hay cifras exactas, no se contrapuntean. Me parece que por eso lo pongo ahí sin colocarle una numeralia. Hay que hacerlo, Arnoldo. Correcto. Esta es una de las prioridades que tiene que tener el Estado mexicano. Vienen cíclicamente, pero otros se quedan ya aquí. Claro, se quedan aquí y se hacen parte de ellos. Hoy, por ejemplo, tú los ves en el malecón vendiendo flores, vendiendo pepitas, haciendo círculos económicos. La mayoría son criticados. No debes de ser así. Discriminados. Discriminados y desplazados. Muy bien. Pues, doctor, gracias por llamar la atención sobre estos temas. Señor, esto es importantísimo. Debería haber un censo, debería haber un censo en León. Hay que hacer el censo. Hay quien le toca a la autoridad. A la autoridad, y ya esa autoridad la están tomando las asociaciones civiles, que me parece muy loable, pero necesitamos tener una coordinación suficiente dentro del desarrollo social para que esto tenga sujeto de hacer cosas buenas. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de trabajo estadístico, tengas, la verdad, un monitor donde tengas las mejoras que las tienes que aplicar y la inversión que tiene que ir para ellos. ¿Tenemos que medir para mejora? Como dicen los clases. Sí, señor, y seguimiento de los índices de vigilancia. Muy bien. Muchísimas gracias. Además, fuerte compromiso de Andrés Manuel López Obrador con las poblaciones indígenas. Vamos a ver en qué se traduce. Allá nuestro padre Solanídez, esperemos que nos vea esto. Vía el seguro, vía la Secretaría de Salud. Todos le tenemos que entrar. Esta es la magia. Ciudadanos, gobierno, todos, absolutamente todos, necesitamos entrarle a este tema. Una deuda histórica, Gabriel. Muchísimas gracias. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Regresamos. Último corte de noticias, temas de seguridad en un momento.